La belleza está en los detalles. Es el lema de Unravel, y se nota. Se trata de un juego de plataformas con acertijos que ya muchos tenían en su radar, y afortunadamente cumple con las expectativas, aunque sufrirás con él, y no precisamente por su dificultad. Controlas a un carismático muñeco de este hombre llamado Yarny, quien se aventura en un mundo bidimensional repleto de peligros y obstáculos. Pasas la mayor parte del tiempo construyendo trampolines, poleas, rampas y columpiándote, lo cual puede ser repetitivo. De vez en cuando se termina el hilo antes de llegar al siguiente carrete, o te topas con un camino sin salida. Debes entonces pensar e interactuar con los objetos cercanos para llegar a la solución, misma que casi todas las veces es elegante y lógica. Unravel es un juego orgánico, así que no encontrarás enemigos, sino más bien tormentas de nieve, cangrejos, insectos y mareas que pondrán a prueba tu ingenio, mientras que los objetos interactivos también son consistentes con la ambientación del juego. Tampoco hay un menú tradicional, sino que presentan cada uno de los 11 niveles, más el epílogo, como retratos que adornan el interior de una agradable casa sueca. Los escenarios constituyen recuerdos, episodios en la historia de la familia, y cuando los superas, completas un emotivo álbum lleno de memorias y conmovedoras frases que te darán en tu arenoso corazón gamer. El argumento es abierto, pero para cuando termines Unravel, te llevarás una extraña sensación melancólica que rara vez encuentras en un juego, lo cual constituye una de las grandes virtudes de Unravel. Buena parte del punch emocional de Unravel es mérito del concepto y la musicalización. Cold Wood puso mucha atención a la pintoresca y detallada ambientación de cada escenario, a fin de que se sintiera diferente y sedujera hasta el menos clavado de los jugadores. La iluminación es excelente, hay pequeños animales en segundo plano y detalles como la nieve adherida al estambre confieren un aire especial al diseño, mientras que los efectos de audio gozan de mucha fidelidad y la música es sencillamente memorable. Escucha. Los cinemas tienen sus inconsistencias de framerate y el hilo padece de alguna rareza, pero nada de eso trasciende. Unravel es relativamente breve, y si eres muy ducho o con la resolución de acertijos, quizá no te lleve más de siete horas terminarlo, pero cuando acaba, sientes que no hay nada más que decir, y su costo no es elevado, así que realmente vale la pena. Unravel despertará en ti sentimientos inusuales para tratarse de un juego y tanto su presentación como sus mecánicas son suficientemente buenas como para darle varias pasadas a cada nivel. Unravel es imperfecto, pero debemos reconocerlo por su lenguaje emocional y su deleitante presentación, así que le damos un 8.7. Unravel es muy bueno.